En resguardo al principio de la protección de la vida humana, que es un bien innegociable en una sociedad civilizada como la nuestra, yo le ruego por favor, Presidenta, comuníquese con el Director de la DISC, comuníquese con el Fiscal General, comuníquese con el Ministro de Seguridad y pida por favor protección para el señor Don Alberto Vargas. Me parece que lo dicho por él hoy acá, independientemente que se le crea o no, merece una protección institucional en vista de que es pronosticable, cercanamente cierto, de que va a ser objeto de ataques, ni Dios quiera, hasta personales. Así que yo le hago esa instancia, señora Presidenta.